Los amigos de Andan Vivos de Las Vegas Bajo las cámaras de compa Chochín Y dice, jale ese viejo Eres un hombre real De la mafia era titular La cabeza pa' mandar Ahora tú no tenías de más Si vamos a trabajar Sereno y con tranquilidad Se supo enredar Y los dólares duplicar Y aún rico han ido bien Y hasta parece que fallé Sereno en la ciudad El gobierno y la marina No hay ni otra vamos a pelear No me voy a entregar Mejor tú me encule acá Preso no me llevarán Les digo De aquí yo no salgo vivo Y dice, jale ese Saludos a toda la plebada Mi compa Dios Britney Compa Eric Hombre firmo fue Badiragua En el cuarto yo nací Que fui de jefe Sin punto fuerte en el caráter Águila siete Su carnal siempre firme Su carnal siempre firme fue Ayuda altera Pero son los años de ayer Pero en la vaca fue Donde se prendió el cerro aquel Dio su último orden En diciembre aquel dieciséis Tres gallos que traía conmigo Fueron heridos Y el cuarto por la ventana era chalito Y el barbasca y hubo abatido